La Policía Nacional rescata a dos niños en Abejorral que habrían sido abusados por su padrastro. En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría de Familia de Abejorral, dieron con el rescate de dos hermanos de 7 y 12 años de edad en la vereda La Combia. Al parecer, estaban siendo víctimas de abuso sexual por parte de su padrastro. Según las investigaciones adelantadas por parte de unidades policiales de infancia y adolescencia, la menor de 12 años sería la víctima directa de abusos sexuales por parte de su padrastro, un hombre que en algunas ocasiones les habría manifestado a sus familiares pensamientos suicidas. La menor, junto con su hermano de 7 años de edad, fueron rescatados con previo acompañamiento a la comisaría para evitar así posibles represalias o maltrato contra sus vidas. Los menores de edad fueron dejados bajo la responsabilidad de las autoridades competentes y un equipo interdisciplinario para garantizar la protección de sus vidas y que no se les vulneren sus derechos.